Rincón tropical, rincón del amor 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 Rincón tropical, rincón tropical, rincón del amor Rincón tropical, rincón tropical, rincón tropical Rincón tropical, rincón tropical, rincón tropical Rincón tropical, rincón tropical, rincón tropical Música que mucha en el río brinco y barrio y 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